Este año, el 2023, ha sido excepcional porque han ocurrido varias olas de calor simultáneamente en varias regiones del hemisferio norte, que van desde California, pasando por Europa y el Mediterráneo, en Irán y en China, por ejemplo. Lo que sí que esperamos es que con el cambio climático estas situaciones puedan ser cada vez más frecuentes. El mes de julio ha sido el más cálido desde que tenemos observaciones, de hecho, el más cálido de la historia, desde que se tienen registros. Esto está por encima del 1,5 grados que se acordó en el Acuerdo de París en 2015, para mitigar los efectos del cambio climático. En el último mes de julio, hemos visto un recorrido sin precedentes de agua caliente en el Mediterráneo. Tenemos que estar preocupados por esta marina porque va a impactar a la agricultura y a la agricultura y las actividades relacionadas con la comida del mar, por ejemplo. Esto va a impactar también el turismo, por supuesto, y lo más importante es que va a impactar directamente los espacios marinos, en particular los espacios marinos endémicos, como las gorgonias o las algas posidonias, que no tienen tiempo para adaptarse a estas temperaturas muy calientes. Aquí en el BCC usamos la supercomputación para correr modelos climáticos y así hacer proyecciones de futuro que nos ayudan a adaptarnos mejor a las consecuencias del cambio climático.